¿Me creerías si te dijera que Kate Middleton y Ellen son parientes? ¡Hola a todos! Llegó el momento de ponerse cómodos y curiosear con este video sobre cosas que no sabías de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Nació el 9 de enero de 1982 al sur de Inglaterra. Es la mayor de tres hermanos y si bien su familia tiene origen inglés, también cuentan con ascendencia escocesa y francesa. Por años se ha tenido la creencia que todos los integrantes de la realeza provienen de familias muy adineradas. Bueno, a excepción de Meghan. Pero Kate no se queda atrás. Viene de una familia de clase trabajadora. Su madre era azafata y su padre despachador de vuelos. Y aunque ella y sus hermanos tuvieron una vida bastante cómoda, esto no hubiese sido posible sin su padre, quien fundó su propia compañía de venta por catálogo de artículos y decoraciones para fiestas, con la que amasó una gran fortuna que le permitió integrar a sus hijos a escuelas privadas. Siempre se ha destacado por ser una mujer de carácter independiente. Antes de la universidad se tomó un año sabático para viajar como voluntaria a Sudamérica. Y luego cuando ingresó a estudiar Historia del Arte a la Universidad de St. Andrews, pese a que sus padres contaban con el dinero suficiente para mantenerla, trabajaba durante los veranos como mesera y también en la tienda Jigsaw, como analista de compras de accesorios para así contar con su propio dinero. Además de graduarse con honores, si Kate llegara a asumir en el trono, sería la primera reina británica con un título universitario. Todos afirman que Kate y William se conocieron en la universidad. Sin embargo, su primer encuentro se especula que fue cuando tenían apenas nueve años, en un campeonato deportivo organizado por las respectivas escuelas donde estudiaban. El flechazo de amor sí llegó años más tarde, efectivamente en St. Andrews, en donde el joven príncipe quedó atrapado por los encantos de Kate luego de que desfilara con un vestido de transparencias en un acto benéfico del hotel St. Andrews Boys en Escocia. Comenzaron una relación adolescente en la que no estuvo exenta de polémicas, ya que la reina Isabel no había dado su aprobación. Después de algunos años de relación, en marzo del 2007 la pareja tuvo un quiebre. Según la prensa oficial, se debió al poco tiempo que tenía el príncipe, quien estaba sirviendo como militar. Pero los rumores apuntan a que la separación fue producto del humilde origen de Kate y las continuas burlas que recibía William por parte de sus amigos y madrastra con respecto a la profesión de la madre de su novia. Al parecer, Camila no toleraba que la futura prometida de su hijastro perteneciera a la clase trabajadora y no a la aristocracia, por lo que junto a Carlos habrían ideado un plan para separarlos. El que, por supuesto, no dio resultados. Y tras algunos meses separados, William supo que quería pasar el resto de sus días junto a su futura duquesa. Y en diciembre del mismo año se reconciliaron. A pesar de mantener una vida y apariencia saludable, Kate es más enfermiza de lo que creemos. La duquesa padece de una compleja enfermedad llamada hiperemesis gravídica, la que afecta solo al 5% de las mujeres embarazadas y consiste en náuseas extremas que pueden llegar a ser gravísimas para la madre y el bebé. Es por esto que durante sus embarazos la preocupación en el reino aumenta y todos sus compromisos sociales son cancelados por el bien de ella y, por supuesto, del heredero que viene en camino. Pero eso no es todo, porque Kate, al igual que la reina, sufre de cinetosis o mal del movimiento. Un trastorno que se produce en el organismo a causa del movimiento de los autos, carruaje o aviones. Que produce malestares como mareos o náuseas. Y como si lo anterior no fuese suficiente, también es alérgica a los caballos, los animales favoritos de la realeza. Por lo que no le quedó más opción que buscar ayuda profesional para poder compartir con ellos en los actos públicos y los juegos de polo. Ha sido nombrada como una de las melenas más bonitas de Gran Bretaña. Y es que en cada una de sus apariciones públicas, su cabello luce radiante. El que originalmente es rizo, pero que por temas de comodidad prefiere llevarlo lacio. El secreto para tan hermosa cabellera está en los productos orgánicos que la duquesa utiliza. Los que al ser libres de sulfato son lo suficientemente suaves para limpiar e hidratar el cabello en un solo paso. Pero eso no es todo, porque recientemente su estilista ha confesado que para cuidar la melena de Kate se utilizan 13 cepillos, 6 peines, 3 planchos para el pelo, 2 secadoras, además de otros 7 productos especiales para el cabello. ¿Se imaginan cuánto debe durar su rutina de belleza por las mañanas? Antes de ser parte de la realeza, en la universidad era conocida como Kate la Guapa, que rompía corazones con su metro ochenta de estatura y sus ojos verdes. Y ahora como duquesa se ha ganado otro sobrenombre, aunque esta vez no es tan amoroso como el anterior. Los seguidores de la corona la denominaron Lazy Kate por sus escasas apariciones y compromisos públicos, mientras que su marido la llama Pañalito. Y aunque en nuestra labor periodística intentamos comunicarnos con el príncipe para resolver el misterio de Pañalito, se negó a dar declaraciones. Así que déjanos en los comentarios por qué crees que William llama así a su esposa. La posible futura reina de Gran Bretaña tiene lazos con uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Según el libro The Ancestry of Catherine Middleton, lanzado por la Sociedad de Historia de Genealogía de Inglaterra, Kate es prima en octavo grado del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Pero eso no es todo, porque también lo es de una de las conductoras más famosas de dicho país. Nada más y nada menos que él es. Claro, que en décimo quinto grado, pero prima, al fin y al cabo. ¿Faltó algún dato? ¿Cuál fue el que más te sorprendió? Escríbelo en los comentarios y recuerda compartir este video y suscribirte al canal haciendo clic acá. ¡Nos vemos!